A Dios consuelo de mi enfermo corazón Si en realidad estoy sufriendo por tu amor, con sufrimiento viviré toda la vida Ay solita quedaras, cuando me vayas, solita quedaras, cuando me mueras Ay solita quedaras, cuando me vayas, solita quedaras, cuando me mueras Oye, y para el mago de la consola, Lolito el dinamita pura, ¿cómo baila? A Dios consuelo de mi enfermo corazón, no sabes cómo has dejado mi alma herida A Dios consuelo de mi enfermo corazón, no sabes cómo has dejado mi alma herida Si en realidad estoy sufriendo por tu amor, con sufrimiento viviré toda la vida Si en realidad estoy sufriendo por tu amor, con sufrimiento viviré toda la vida Ay solita quedaras, cuando me vayas, solita quedaras, cuando me mueras Y solita quedarás cuando me vayas Y solita quedarás cuando me mueras Y solita quedarás cuando me mueras